... 42 minutos sobre las 9 de la noche, José Carlos Arias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, queríamos tener un momento de intimidad con José Carlos Arias, con una excusa estupenda, que es la segunda edición actualizada de este libro que el año pasado salió al mercado, La torre de la arrogancia, escrita por José Carlos Arias y Antón Costas, que constituye una autopsia casi del momento que estamos viviendo. Primero, una justificación de por qué os veis en la necesidad, en la obligación, o por qué sentís el deseo de publicar esta segunda edición, que además no es simplemente una segunda edición, sino que incorpora un capítulo nuevo para contar lo que ha pasado en este último año. ¿Por qué? Bueno, primero porque se ha agotado la primera, hay que decir que se ha agotado la primera, lo cual no es fácil, por cierto. Pero además porque efectivamente, ciertamente nosotros en la segunda edición, incorporamos algunos materiales nuevos, porque la situación no deja de deteriorarse, y la primera edición se publicó hace prácticamente un año, y este año efectivamente han pasado bastantes cosas en la economía internacional, y desgraciadamente más todavía en la economía española, que no cabe calificar en absoluto como positivas, sino todo lo contrario. En particular, yo creo que si hay que caracterizar, nosotros de hecho hemos titulado este epílogo, que hemos incluido para hablar de los problemas específicos del último año, si hay que caracterizarlo de algún modo, yo creo que la única manera de decirlo es que la política que se ha estado practicando, particularmente en la Unión Europea, no en otros países, no por ejemplo en Estados Unidos, o por lo menos con esta intensidad, es una deriva claramente suicida, es una política equivocada, que ha habido muchas advertencias durante todo este tiempo de que la política estaba equivocada, que no resolvía realmente ningún problema de los que trataba de resolver, pero que poco a poco nos iba induciendo, nos iba llevando por el camino de una mayor recesión, y es algo que en este momento ya constatamos. O sea, la situación actual es que la Unión Europea en su conjunto está en recesión, o está muy cerca de la recesión, que ya son muchos países, desgraciadamente la posición de España en todo ese proceso es particularmente mala, se esperan decrecimientos importantes del PIB este año y todavía el año que viene, y es interesante en ese sentido, yo creo que es muy interesante el último informe que ha publicado el FMI, que no lo cito precisamente porque todo lo que diga el FMI merezca quitarse sombrero, tomarlo como palabra divina, lo menciono fundamentalmente porque ha sido la voz de la ortodoxia durante todo este tiempo. El FMI dice que la política europea es un foco de infección del conjunto de la economía internacional y que de seguir las cosas como van por este camino hay una probabilidad significativa, no mayoritaria, pero sí significativa, creo que habla de un quinto, de que lleguemos a una situación que haya que hablar de nuevo de, como se habló el año 2008, de la necesidad de evitar una nueva gran depresión, esto no lo digo yo, lo dice el FMI, le asigna como un quinto de probabilidades, esto representaría algo así como volver a la casilla de partida, ¿te das cuenta? Con los daños que ya hemos sufrido en este proceso, claro. Exacto, y naturalmente la capacidad para afrontar los problemas en este momento sería muy diferente de la que hubo en el año 2008, habría cosas que ya decididamente no se podrían hacer. En cualquier caso, habláis de una deriva suicida desde el tiempo transcurrido de la primera edición a esta segunda. Sí, particularmente Europa, sí. ¿Qué puede suceder, José Carlos, si esa deriva no se corrige? Si por parte de las autoridades europeas y españolas se insiste en esta política de la austeridad fundamentalmente, ¿qué puede pasar? Pues que la recesión vaya más y que no se corrija el problema fundamental en el que está puesto todo el foco, que es este problema de la consolidación fiscal. Es evidente que las cuentas públicas están en una situación mala, que hay un déficit que hay que corregir, que no es que la deuda pública presente en este momento todavía una situación diferencial mucho peor que la de Alemania, por ejemplo, pero es verdad que la tendencia es mucho peor en España. Hemos pasado de un 30, dentro de nada estaremos en torno al 90 en muy poco tiempo. La tendencia es muy mala, eso hay que frenarlo. Otra cosa son los ritmos y la idea de que la política tiene que ser generalizada, todos los países haciéndolo al mismo tiempo y con una intensidad completamente inusitada. Esto nos lleva por el camino de la recesión, pero es que además yo a esto, en un artículo reciente, el artículo se titulaba algo así como la austeridad, Aquiles y la tortuga. Supongo que recuerdas el famoso sofisma, era un sofisma, pero aquí se cumple, curiosamente, se cumple porque por mucho que corra, Usain Bolt, ¿qué lo corre? 9 de 56, por mucho que corra, que se las pele, o sea, por mucho que forcemos el ritmo de los recortes más y más y más, lo que vamos consiguiendo es que, claro, ahondamos la recesión y al ahondar la recesión cae la recaudación fiscal. Como cae la recaudación fiscal, seguimos obsesionados por reducir el déficit, esto nos lleva a nuevos recortes, nueva recesión. O sea, por mucho que corra Aquiles, Usain Bolt, que se las pela, nunca alcanza la tortuga, es curioso. Claro, pero esto que parece que... O sea, que el objetivo fundamental de la política no se cumple e induce problemas adicionales. Pero esto que parece tan evidente y que lo comprendemos todos, ¿por qué no se lo aplica a los que tienen que tomar las decisiones? ¿Por qué hay esa perseverancia en determinado tipo de política? ¿Es una cuestión ideológica? Yo creo que hay un punto muy importante de inercia doctrinal, de ideas conservadoras, y hay un punto muy importante, que por ejemplo, el FMI es el lugar donde más ideas conservadoras ha habido durante todo este tiempo. Y sin embargo, parece que hasta el FMI, en circunstancias como esta, es capaz de desprenderse de eso. Pero no parece que algunos gobiernos del centro de Europa, básicamente estoy pensando en el alemán, que además, por cierto, tiene una coyuntura electoral importante durante el próximo año, quizá tenga algo que ver con eso, en una situación en la que la sociedad alemana ha asumido este cuento de las hormigas y las cigarras, que los países del sur, en realidad, toda esta historia que tiene mucho de fantasía, pero está resultando letal para sociedades, para economías, para países como el nuestro. Yo creo que esto tiene bastante que ver con el... O sea, seguramente hacer una política diferente a esta, de forzar a los países del sur, ajustar las cuentas, probablemente tuviera un coste, teniendo en cuenta cómo parece que están la opinión pública en Alemania, en particular, probablemente tuviera un coste para la señora Merkel, hay que recordar que buena parte hay un diario popular que vende millones de ejemplares, o cientos de miles de ejemplares, que todos los días está con esta historia. Probablemente tuviera un coste para la señora Merkel, para su partido, y no sé si ese coste están dispuestos a aceptarlo. Hasta ahora parece que no, pero yo creo que va siendo hora de rectificar, por lo menos en la intensidad, en el ritmo, claramente excesivo. Y quizá también algo tiene que ver con el propio hecho, el hecho de que formamos parte de un club muy exclusivo, que ha dado muy buenos resultados durante mucho tiempo, a lo de la eurozona, con unas reglas estrictas que desde hace mucho tiempo no se cumplen. Hay que recordar que el año 2004, el año 2003, Alemania y Francia incumplieron bastante gravemente los objetivos de deuda. Y los objetivos de deuda lo han incumplido siempre, pero que tienen unas reglas. Y ahora parece que presionados por los famosos mercados de capital de un modo intenso y duro, parece que pasa todo por cumplir esas reglas. Bueno, este libro, La Torre de la Arrogancia, habla, por supuesto, de economía, pero de verdad que es una lectura muy interesante porque habla de muchas más cosas, de qué está pasando, por ejemplo, en las sociedades atenazadas por la crisis. Habláis de que cada vez hay más miedo en estas sociedades, ¿qué consecuencias puede tener el miedo en una sociedad? O sea, nosotros vemos que esta es una crisis, es una expresión que utilizamos, es un... Utilizamos esta expresión y ya he visto que en algunos sitios se recoge un genio maligno con muchas caras, ¿no? A mí me gusta repetir, pero es una expresión bastante bonita. Y que lo que capta bastante bien, lo que es caras distintas desde un punto de vista económico, pero también caras distintas desde el punto de vista de sus impactos sociales, sus impactos morales, ¿no? Sus impactos y sus impactos políticos que estamos viendo todos los días, ¿no? El miedo condiciona, está claro que la capacidad de respuesta de la sociedad, congela la capacidad de respuesta de la sociedad, pero quizá también congela la capacidad de respuesta de los propios políticos, por ejemplo. Quizá el miedo es una de las causas de que la Unión Europea no... de que no haya un liderazgo europeo. ¿Y puede forzar incluso experimentos extraños como consecuencia del miedo? A ver, vamos a ver, esto nosotros mismos lo decimos y lo estudiamos, ¿no? Que efectivamente esta experiencia comienza a recordar demasiado, y lo dicen algunos importantes historiadores económicos e historiadores en general, empieza a recordar demasiado la historia de los primeros años 30, particularmente en Alemania. En Alemania hubo un canciller demócrata, el famoso canciller Brugnick, ¿no? Al cual la historia durante mucho tiempo le atribuyó el famoso error Brugnick, que fue empeñarse en la consolidación fiscal a costa de todo lo demás. Todo lo demás no tenía... Es un reflejo, claramente, de las ideas económicas predominantes en la época. Y también una cosa muy importante que hay que decir, que es el miedo a la inflación. Que nosotros no tenemos miedo a una inflación desbocada. El problema es que en Alemania sí hay una... Tenemos culturas económicas diferentes. En el centro de Europa, esto en época de expansión no lo veíamos, ahora lo estamos viendo. En el centro de Europa vivieron procesos de hiperinflación increíbles, increíbles a lo largo del siglo XX, particularmente en los años XX, o sea, justo antes de esa experiencia, ¿no? El miedo a que hubiese de nuevo, a que se disparara la inflación, llevó al canciller Brugnick a cometer aquel error. Es decir, inflación nunca. Y si hace falta, ajustamos hasta el final. Ajustó tanto, tanto, que provocó una caída de la producción tremenda, un incremento del desempleo brutal, y sabemos lo que ocurrió a partir de enero de 1933, desgraciadamente. Impresionante lo que ocurrió en Alemania, efectivamente. Hablábamos antes de que hay una serie de documentales sobre el ascenso al poder de Hitler, que retratan precisamente lo que estaba pasando en esa sociedad en Alemania en los años 30. Tampoco hay que dramatizar, ¿no? Pero no hay ni que dramatizar, ni que disimular. Hablan, o habláis en este libro de los mercados como un potente caballo de carreras que para ser embridado necesita de un jinete abezado. ¿Cuándo dejaron de estar embridados los mercados? Y en cualquier caso, ¿fue un descuido o alguien estaba interesado en que los mercados no estuvieran sujetos? No, fue el... Yo creo que fue el elemento capital que explica la evolución económica del mundo. Desde 1980, más o menos, mucho más desde 1990. Que fue un proceso que ha llevado, que llevó hasta la crisis esta que vivimos, a un proceso que no cabe calificar, sino como de capitalismo hiperfinanciero. Un desarrollo de las finanzas globales a una escala que nunca habían tenido en la historia de la humanidad. O sea, se multiplicaron por mucho, ¿no? Las finanzas multiplicaron por mucho en esa escala global el peso que tenían en 1980. Por lo menos, por 3,5 términos relativos. En términos absolutos, por muchísimo más, ¿no? Pero, además, todo eso avanzó a través de un proceso de cambios cualitativos, de innovación financiera y, sobre todo, de desregulación, que hizo que los mercados quedaran completamente... ...los mercados financieros, en gran medida, quedaran, en gran medida, fuera de control, ¿no? Fuera de control. Entre otras cosas porque ocurrió una cosa que fue advertida claramente desde el propio comienzo de la crisis, en el 2008, si recuerdas, cuando aparece el gran impacto del accidente de Lehman Brothers, ¿no? Eso me parece el escenario de una enorme crisis financiera, que se puede transformar... ...que se podía transformar claramente en una gran crisis económica, lo cual ocurrió, y que se podía transformar todo, esta es la idea que aparece en aquel momento, en otra gran depresión. En ese momento aparece esa consigna de evitar otra gran depresión, sea como sea, ¿no? Por cierto, que eso se consiguió. Es curioso que con aquellas políticas improvisadas, heterodoxas totalmente, de ese momento, 2008-2009, al menos se consiguió ese objetivo. Fíjate, en ese momento se consiguió el objetivo de evitar otra gran depresión, porque la economía, te puedo asegurar, que el primer semestre del año 2009 iba por el camino, las principales variables, esto está perfectamente estudiado, iba por el camino de otra gran depresión como la de los años 30. Bueno, apareció aquella historia de los brotes verdes, hay una cierta estabilización, nunca llegó a haber un gran crecimiento, pero por lo menos consiguió ese objetivo, que la política que vino después del año de mayo de 2010, no, pues ni siquiera su objetivo consiguió. Y en aquel momento se reúne por primera vez el G20 y llega a una conclusión evidente, y es que tenemos a los mercados internacionales a una escala completamente desmesurada, y mercados globales. Y sin embargo, las estructuras regulatorias que hay, mucho menores que las que podía haber en 1980, en todo caso, siguen siendo nacionales. O sea, habrá que introducir algún tipo de regulación global, esto que se llama, cuando la cosa se calienta, arquitecturas financieras internacionales. Digo, cuando la cosa se calienta, porque ya, si recuerdas a finales de los años 90, o aquella crisis del sureste asiático, pero claro, que era una cosa muy distinta, que ya fue muy importante en los llamados mercados emergentes. Dio muy poco, su impacto, dio muy poco en los países más desarrollados, pero aquello ya fue una crisis bastante importante. Entonces se puso de moda lo de la nueva arquitectura financiera internacional. Hay que hacer algo con esto, tenemos que hacer un verdadero Fondo Monetario Internacional, alguien que regule la crisis, porque la dimensión de estos flujos, todo esto tiene una escala internacional. Pero pasó o día y pasó a romería. Pasó, oh, que bien, esa expresión que me gusta a mí utilizar precisamente, pasó o día y pasó a romería. O sea, en el año 2003, 2004, esto ya era una cosa de radicales, que iban a tirar piedras a las cumbres anti-globalización. En el otoño de 2008, el G20 llama a una nueva arquitectura financiera internacional urgente. A medida que se fue más o menos embolsando, el problema sigue estando ahí, el problema de la deuda sigue estando ahí, pero a medida que todo eso, la crisis financiera dio una crisis de la economía real muy fuerte, pero ha ido desapareciendo del escenario. Pero quiero decir que durante 30 años hemos descansado sobre un elemento que, después de todo visto de la preceptividad de hoy, nadie puede dudar de que era irracional. Mercados globales, con estructuras de regulación, de control de eso, puramente nacionales, hombre, de eso no podía salir nada bueno. Y no salió nada bueno. ¿Y los economistas? ¿Cómo está viviendo el gremio este tsunami? Supongo que hay una reflexión interna. Vosotros incluso habláis de la necesidad de recuperar a grandes clásicos. Keynes, por supuesto, está en boca de todos últimamente, pero no solamente Keynes, habláis de Schumpeter, de Polanyi, de Kilderberger. ¿Por qué? ¿Por qué hay que mirar la vista, echar la vista atrás y recuperar, bueno, lo que dijeron estos señores? O sea, básicamente, tampoco se trata de autoazotarse, es decir, la culpa de todo la tienen los economistas, sería además banal y ridículo decirlo. Pero digamos que en general en la economía y en las ciencias sociales ha predominado un sistema de argumentos que ha convalidado o le ha dado rango de ley, de ley científica, a todo un... es lo que probablemente nosotros llamamos la torre de la rogancia, lo que da título al... a toda una mentalidad, que no ha sido solo de los economistas, una mentalidad que resumió un célebre economista, uno de los más importantes economistas contemporáneos, cuando dijo, en el año 2004, dijo algo así, bueno, ya podemos decir, el estado de la ciencia ya permite decir que, bueno, se han acabado las recesiones y se han acabado las... no las recesiones, hablo de las depresiones y las fuertes contracciones, se han acabado para muchas décadas. Es una imagen de como de estamos por fin en una sociedad estable, en una sociedad plenamente racional. Cuidado, porque justo en aquel momento, un político al cual yo le tengo todo el respeto, porque, entre otras cosas, creo que fue en ese momento, en 2008, Gordon Brown fue canciller del Cheque, o sea, como ministro de Economía y Hacienda de Tony Blair durante muchos años, y fue el último primer ministro laborista. No, Gordon Brown, en el año 2008, primer ministro británico, es de los que supo arremangarse, supo entender lo que de verdad venía y supo poner en marcha políticas que finalmente nos evitaron caer en aquel momento en otra gran depresión. Bueno, pues Gordon Brown, más o menos en el momento en que dijo eso, ese economista, creo que en el año 2004, dijo, bueno, tenemos que preparar ya la política económica para un mundo nuevo en el cual no hay ciclos. Esta es la realidad en la que hemos vivido, la realidad mental en la que hemos vivido, porque la realidad era otra, la realidad es que efectivamente los problemas se acumulaban por debajo y la bomba, la bomba de la deuda se estaba de verdad acumulando. Bueno, yo voy a hacer una recomendación aquí para nuestros televidentes, una recomendación de lectura de un libro que tiene un título, nuestro título, nuestro libro tiene un título bastante bueno, pero este, no es que sea más bonito, más feo, es un título que acierta más, que es, se llama This Time is Diferente, es traducido al castellano, este tiempo es diferente, dos economistas norteamericanos muy importantes, Ken Rogoff y Carmen Reinhardt, que alude este título al siguiente asunto. En realidad, sabemos de sobra que la historia de las finanzas es una historia así, la historia de las finanzas es una historia de cantidad de comportamientos, estos que se llama de manada, comportamientos de manada que durante este periodo fueron extraordinariamente importantes, pero estos ya ocho siglos de crisis financiera, esto está completamente estudiado, aquella locura que les entró a los holandeses en el siglo XVII con los tulipanes y cantidad de cosas parecidas, cuando entran locuras que tienen que ver con cosas que son absolutamente humanas, no hay otro modo de decirlo, o sea, yo me entero de que efectivamente con productos financieros que son muy sencillos, aparentemente, la gente se está haciendo de oro, yo pico, pico, y entro en toda una corriente que en un momento se va acumulando poco a poco la burbuja, esa burbuja siempre acaba estallando, ¿no? Yo pierdo todo lo que he invertido, yo me cago en Rita y digo que efectivamente a mí no me vuelven a pescar nunca, mientras tanto, durante, después del pinchazo suele ocurrir lo que va a ocurrir ahora, después de un pinchazo tan grande, que es, durante un tiempo va a haber finanzas mucho más conservadoras, ¿no? Finanzas mucho más conservadoras, pero la gente se aparta de eso hasta que yo mismo que he perdido aquello y que digo yo, a mí no me vuelven a pescar, a mí yo salgo con el perrito y me empiezan a decir, uy, esto es el bofetón que se van a dar, cuando ya lo oigo diez veces, probablemente caiga lo mismo, eso es conocidísimo, ¿sabes qué pasa? Que sabiendo yo que me gusta mucho la historia de las finanzas y que son... Aunque lo sepas, por mucho que lo sepas... Aunque lo sepas, ¿qué es esto? El problema es decir, este tiempo es diferente, esto pasó antes, porque cuando dices, sí, pero este tiempo es diferente, entonces ya estás en el camino del tiempo. Pero en cualquier caso, ¿qué tipo de sociedad va a salir de esto? ¿Va a ser una sociedad distinta? Hombre, yo no me atrevo a decirlo, pero no hay duda de que esta va a ser una sociedad distinta. Peor. Peor. Evidentemente, esto es difícil que salga una sociedad mejor de aquí, o sea, seguramente más insolidaria, o sea, la verdad, ahora sí me voy a poner un poco dramático, lo más importante que tenemos, lo más importante que nos ocurrió, por ejemplo, a los españoles, particularmente a los españoles en los últimos treinta años, está en riesgo. La democracia, lo digo, la democracia realmente... Pero sí, está claro que si uno lee hoy a filósofos, a los principales filósofos que se ocupan de estas cosas, empezando por quizá el que sea más importante, que se ocupa de asuntos sociales, como Joven Abrams, si uno lee a esto, a Martí Asén, ve la preocupación real para un deterioro, una idea genuina de democracia, no digo yo que vaya a desaparecer. Si la democracia está en riesgo, si el Estado de bienestar está en riesgo y si la idea de Europa está en riesgo, realmente lo más importante que ha acontecido a tu vida social y a la mía en las últimas décadas está en riesgo. Una de las consecuencias directas, quería hablar un poco de caso español porque tiene singularidades que agravan la situación de otros países. El desempleo, algo absolutamente singular en el caso de la economía española, vosotros os reveláis contra esa teoría de que ese desempleo masivo es una consecuencia inevitable. ¿Vosotros creéis que esto no tiene por qué acertarse de esta manera? Que es un discurso que sí que estamos escuchando por parte del gobierno, que es el desempleo va a continuar así, es inevitable y no lo podemos solucionar. ¿Qué tienen que hacer para que...? Esto es una consecuencia de un determinado... O sea, lo que pasa es que será difícil porque es consecuencia de un modelo por el que optamos. Y es un modelo, el modelo de... basarlo todo en el desarrollo de un determinado sector con unas determinadas características, es un sector que se ha venido abajo. Básicamente, la explicación del desempleo en España es ese. Lo que pasa es que, efectivamente, viendo el conjunto de condicionantes que hay sobre la política económica española, es difícil pensar que haya una recuperación en serio del empleo. pasa por crear un nuevo modelo productivo, lo cual no deja de ser una retórica continuada. Oímos decir continuamente que hay que crear un nuevo modelo productivo y en qué tiene que conseguir. Pues basarlo básicamente en sectores que aporten valor añadido a través de la innovación, etc. Pero bueno, uno comprueba que lo primero que se recorta es la I más D. los programas de I más D, como acaban de decir los principales científicos españoles. Hoy mismo volvieron a decirlo. Claro, es que es disparatado, es que es imposible romper con la dinámica perversa. O sea, son procesos profundos que conducen a mantener una inercia claramente negativa. Quizá podría decirse que un gobierno que tiene en este momento todo el poder, está claro que esto es difícil a lo mejor de introducir políticamente. Pero, en un momento que ahora los escenarios electorales desaparecen, no, desaparecen durante dos años, quizá fuese el momento para que un gobierno con capacidad de liderazgo se pusiese a la tarea, aunque lo tiene difícil básicamente porque una buena parte de lo que hace tiene razón. Mariano Rajoy no lo hace porque lo quiere hacer, lo hace porque se lo imponen desde fuera. Lo tiene difícil, pero desde luego siendo así es injustificable. yo he dicho ya en tu programa, ya lo he dicho yo varias veces, es completamente inconcebible que, no es porque yo trabaje en el sector de la educación, no tiene que ver con eso, que, por no hacer ahora referencia al IMAXD, que es disparatado, que se fije como objetivo de la política educativa en España reducir en el horizonte del año 2015, reducir un punto de PIB en gasto en educación. pero si decimos toda la, llevamos años diciendo con toda la razón, todos decimos que no es posible reconstruir el modelo productivo español sin invertir en capital humano, en formación, lo estamos diciendo todo el rato. Sin embargo, no es que se elimine determinada subvención para determinada titulación, que a lo mejor sobra, efectivamente, se puede recortar seguramente en educación como en otras cosas de manera inteligente y selectiva bastante, pero fijarse como objetivo, al contrario, hay que poner dinero en educación, eso es lo que dicen los informes internacionales y eso es lo que hemos dicho siempre cuando hemos razonado. Ellos incluso lo dicen cuando se trata de hacer el discurso. Hay un santo cuando habláis de la burbuja, de la famosa burbuja inmobiliaria en el caso de España que me parece muy interesante porque de alguna manera decís que en el caso de España fue distinta porque provocó entre otras cosas cambios en la composición de las élites empresariales en la estructura del poder económico. ¿Se apoderó el ladrillo del país en el sentido más amplio de la palabra? Bueno, sí, hay que recordar que los empresarios procedentes del mundo de la construcción de España en cualquier caso, es una singularidad de España esto. A ver, el boom inmobiliario no es una especificidad de España, nosotros utilizamos la expresión de que nosotros en eso hemos sido anglosajones honorarios porque algo muy parecido ocurrió en Estados Unidos, en Inglaterra, en Reino Unido y en Irlanda, en los países anglosajones ocurrió una cosa muy parecida. Al papel que jugaron... Esto sí es una singularidad clara del caso español, o sea, realmente los empresarios relacionados con la construcción o el mundo inmobiliario tomaron posiciones muy importantes en algunas de las principales empresas, en algunos de los principales bancos, y se hicieron con una posición de protagonismo muy importante, decisiva en esos años, no hay ninguna... O sea, hubo una alteración de la composición de las élites de poder en España marcada. ¿Quién va a ganar? ¿La política o los mercados? Nosotros hacemos la hipótesis a contracorriente, ¿no? De... va a ganar la batalla con muchas dificultades y muchos líos por el medio, la... probablemente... no es una cuestión... Desde luego la voluntad me dice a mí la política democrática, la voluntad. La vía de análisis me lleva a mí a decir... Lo hemos hecho en el epílogo del libro, ¿no? Realmente, este año parece que no ha sido precisamente el mejor año para defender esta tesis. Fíjate, no hay... Nunca ha habido probablemente una reacción contra los políticos mayor que esta. Hemos visto que las reglas, esta idea de política lo más pasiva sujeta a reglas, ¿no? Oiga, es que las reglas se van a llevar ahora a las constituciones, las reglas fiscales se van a llevar a las constituciones, con lo cual el margen de actuación de los políticos pues se reduce, ¿no? Todo esto es cierto. Sin embargo, yo creo que hay razones importantes para pensar que la política al final se impondrá en términos... La política económica, yo digo la política la política económica, o sea, yo creo que que vamos en el medio largo plazo iremos a una idea de política menos doctrinaria, menos pasiva, más adaptativa, más pragmática de lo que hemos tenido no en estos años, porque es una cosa que nosotros sí subrayamos, o sea, ahora oímos todos los días, esto me interesa destacarlo, ¿no? Oímos todos los días a todas horas la idea de que ahora nos gobiernan los mercados. Probablemente esto es más manifiesto que nunca, pero con esta realidad, Fernanda, convivimos desde hace décadas, lo que pasa es que no nos enterábamos porque las cosas iban bien. Hay una expresión que un célebre columnista norteamericano del New York Times inventó a principios de los años 90, que es The Golden State Jacket, o sea, como la chaqueta de fuerza dorada, se refiere precisamente a esto. Es una cosa que circula, mira, cuando vino, que circula desde hace mucho tiempo, cuando vino nuestro presidente de gobierno de entonces, Zapatero, vino de la famosa reunión. Lo dices con nuestro presidente de gobierno de entonces, lo dices como pobres nosotros. No, porque ha sido una persona que ha sido, digamos, ha salido trasquilado de toda esta sucesión de acontecimientos, ¿no? fue a una famosa reunión de Bruselas en los primeros días de mayo de 2010 con una idea de la política económica, cogió un avión, fue a Bruselas, con una idea... La famosa reunión en la que dicen que Elena Salgado lloró. Exacto. Después de llorar, seguramente, es cierto, Elena Salgado regresó, cuando llegó a Madrid, venía con un paquete de política económica totalmente diferente a ese. Y cuando le preguntaron, dijo, es que no sabía que la fuerza de los mercados era tal. Era tal. Y entonces yo pensé una cosa. Y se dice, Machiño, que bien te hubiera venido a alguna de mis clases y dice, porque yo esto, se lo explico a los alumnos. O sea, esto es aceptado ya en el mundo de la política económica desde hace por lo menos 20 años. Ya se lo dijeron a él que en cuatro tardes ya le enseñaban las lecciones de economía que no sabían. Es una cosa con la que convivimos desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que no éramos conscientes de esto porque, digamos... Todo fluía. Todo fluía. Cuando todo se colapsó. De todas las... Utilizáis un nombre que yo no sé si es el que ya se utiliza para este periodo de una forma oficial que es Gran Recesión. ¿Se llama así este periodo ya en estos momentos? Se llama así Gran Recesión al periodo del año 2009. No al periodo que vino... Esto todavía no sabemos muy bien. Hay que acuñar. O sea, el periodo de Gran Recesión es 2008-2009. Es el periodo que marca... Vamos, el periodo más crítico, ¿no? Que efectivamente todo estuvo en riesgo. En ese momento estuvo en riesgo realmente ya una gran depresión. Hay que evitar una gran depresión. El problema es que, he dicho al principio, que el Fondo Monetario Internacional ve una probabilidad significativa, no mayoritaria afortunadamente, pero sí significativa, de que dentro de poco tiempo haya que volver a decir que hay que evitar otra gran depresión. Vamos a seguir hablando de economía, José Carlos, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Se van a incorporar el resto de los miembros de la mesa porque, lógicamente, hoy vamos a seguir hablando de economía, entre otras cosas, de esa confusión que empieza a haber en torno a los famosos brotes verdes que algunos miembros del gobierno vuelven a ver y que otros organismos internacionales creen que no existen y que incluso había provocado una cierta trifulca en el Senado. Así que seguimos un ratito, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Gracias.